El tema que quiero compartirles el día de hoy es acerca del verdadero Monte Sinaí. Yo sé que ya he hablado de eso, pero tenemos que ver las fotos, tenemos que, por eso les digo, es importante ver las fotos y ver cuál es el tradicional sitio y cuál es el verdadero. Y por qué es importante saber la diferencia. ¿Y qué tiene importante el Monte Sinaí? Porque se lo estoy compartiendo ahora, porque ya viene la fiesta de semanas, que es Pentecostés, también conocida como Pentecostés, en hebreo Shavuot. Es el día en que los israelitas recibieron la ley en el Monte Sinaí, entonces por eso era la importancia de compartirlo ahorita. Y para que veamos dónde el lugar y por qué es importante saber la diferencia entre el verdadero y el tradicional. ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó en el Monte Sinaí? Así recibieron la ley, pero pasó algo más importante. Y fue la conexión entre el hombre y Dios. Ahí hubo un contacto. Así como hubo en el jardín del Edén, cara a cara, Adán con el hombre. No ha habido este contacto menos que sea tal vez individual, Moisés, Dios le habla a Moisés, Dios le habla a Abraham, pero ese contacto, y hasta cara a cara es atrevido decirlo, porque había una nube. Eso lo vamos a hablar la próxima semana, cuando hablemos de este encuentro en el Monte Sinaí. Pero ese es el encuentro entre Dios y el hombre, entonces es muy importante este momento. Y lo que quiero comentarles es que hay un lugar que se cree que fue el Monte Sinaí, que tradicionalmente todos los turistas van ahí. Y eso pasa también en Israel. Ustedes van y es un poco frustrante, porque uno dice, y aquí fue el lugar donde murió Jesús, y después allá fue el lugar donde murió. Ok, ¿cómo que aquí, que allá? O sea, ¿dónde fue? Y es porque se lo inventaron. O sea, en muchos casos se lo inventaron. Y eso cuando uno comienza a enterarse de eso, de que son falacias, eso es frustrante y provoca algo. Y por eso era una de las razones por las cuales yo quería compartir este tema. Bueno, pero quiero primero hablar dónde está la ubicación tradicional, dónde se cree que es según la tradición y desde cuándo. Y es en Egipto. Tradicionalmente se cree que fue en Egipto, en la península del Sinaí. Vamos a ir a ver un mapa. Y está en la punta. Está Egipto, después está el canal, no, el canal del Suez, este es el canal del Suez y el Golfo del Suez. Y después está cruzando el Golfo del Suez, está la península del Sinaí, y ahí en la punta sur es donde supuestamente está el Monte Sinaí, tradicional. ¿Por qué han creído esto? Porque cruzaron el Mar Rojo, pero resulta que el Mar Rojo tiene dos vertientes. O sea, al sur de la península del Sinaí está el Mar Rojo y entra por ambos lados de la península. Entonces, de un lado se llama Golfo del Suez y del otro lado se llama Golfo Acba. Entonces, ¿cuál de los dos es? Entonces, siempre han creído por lo rápido que cruzaron, que cruzaron por el lado del canal del Suez o del Golfo del Suez. Entonces, esa es la tradición. Y el problema con esto, con esta teoría, pues hay un monte que está en la foto y puede ser bonito, pero es chiquito. Entonces, el problema con esto es que hay muchas inconsistencias entre la narrativa bíblica con que alguien va ahí y ve el lugar, la ubicación y no encuentra muchas cosas. ¿Y cuáles son estas inconsistencias? Entonces, por ejemplo, les voy a contar un testimonio porque es interesante. Varias personas, yo oí muchos testimonios de esto, acerca de gente que fue a investigar, acerca de este monte Sinaí tradicional y ellos contaban, sintieron, lo voy a llamar en términos cristianos, que el Señor les puso en su corazón a investigar. ¿Por qué? Uno era una, una, ¿cómo se llama? Filmmaker, ¿cómo se llama? Cinematógrafo, cinematógrafo, cineasta, cineasta, pero cristiano, ¿verdad? Y él siempre le había llamado la atención eso. Entonces, se dispuso a ir a investigar. Otro era un petro, un ingeniero petrolero que estaba trabajando en una petrolera en Arabia, fue contratado para trabajar varios años ahí y era un ingeniero, pues, y resulta, esta historia es fascinante, les voy a contar. Este señor era un petrolero, trabajaba en una gran petrolera de las más antiguas, las más grandes de Arabia, y un día, él trabajaba en el turno de la noche y un día, una noche, dice que se fue a su oficina y él estaba ahí, dijo, estaba meditando, simplemente ahí voy a descansar un rato después de haber hecho la ronda de inspección de toda la petrolera y en eso, dice que vio como que si se le presentó una película antigua, que aquellas que hacen y dice que hasta el sonido él oyó de la película y como que si le hubiera puesto una proyección en la pared y comenzó a ver el arca y el monte Sinaí y él se quedó así y dice que en la película apareció un hombre, o sea, tapado, así como con una túnica que le dijo, tú tienes que ir al monte Sinaí donde se hizo esta arca porque ya van cargando el arca. y dice, tú tienes que ir al monte Sinaí y él se quedó así impactado y después se fue la visión y se quedó, yo no soy una persona de tener visión, o sea, hay gente que sí, pero yo no, o sea, que fue esto y se quedó traumado toda la noche y cuando llegó, su esposa llegó por él en la noche y dijo, creo que te pasó, estaba blanco el pobre, es que tuve una visión y de ahí, desde ese momento, dijo, él tengo que ir al monte Sinaí y tengo que ir y comenzó a leer, comenzó a investigar, comenzó a hacer una lista, nunca había oído, comenzó a ver narraciones, o sea, de todo, investigar, hizo su trabajo, se preparó y se fueron en carro, en carro, se fueron, eran días de andar en carro, 20 horas al día, hasta que al fin, iban a llegar a la península del Sinaí y fue toda una odisea que cuenta él, pero para resumirles, cuando él, él hizo su lista de lo que él tenía que encontrar, bueno, tiene que haber un lugar donde acampen más o menos tres millones de personas, tiene que, bueno, el monte tiene que ser alto, más o menos de tal altura, tengo que encontrar la cueva de Elías porque la Biblia dice que ahí había una cueva y comenzó a hacer una lista, la roca, la roca donde salía el agua, entonces tiene que haber señales de agua, bueno, él hizo una gran lista de lo que él esperaba encontrar y buscarlo, y resulta que llegó y no encontró nada, comenzó a ver, ¿qué es esto? O sea, la altura está muy bajo, aquí no pueden acampar en este vallecito, y bueno, no cazaban muchas cosas. ¿Qué fue lo que provocó en él? Y eso me impactó mucho porque es el testimonio de él y mucha gente dudaron, pero ¿será que la Biblia es cierta? O sea, ¿no serán tal vez leyendas? dudó, y eso que era creyente, o sea, creyente de año, desde niño. Él y el cineasta que les dije también comenzó a dudarlo, pero ¿serán leyendas? Ya que estoy contando esto, les voy a contar otra historia bien interesante para establecer ese patrón de duda que provocan estas cosas. Este otro señor que fue a investigar también, pero él ya tenía pruebas, ¿verdad? Entonces, a él no le afectó tanto el hecho de no haber encontrado pruebas en la península de Sinaí porque ya sabía que no iba a encontrar y que en el otro lugar sí, pero cuando iba de regreso de Arabia, se sentó a la par de un judío y este judío de Nueva York, con su acento fuerte de Nueva York, estaban hablando, entonces el judío le pregunta a él, bueno, ¿y tú qué estás haciendo en Arabia? Aquí en Arabia no viene cualquiera, ¿por qué estabas acá? Bueno, pues yo vine a visitar, a buscar el verdadero monte Sinaí y él se le quedó viendo, eso son leyendas, así le dijo el señor. Entonces, ¿cómo así? Le dijo, no crees, tú en tu Biblia, o sea, tú eres creyente, eres judío creyente, sí, yo soy, hasta dijo, conservador, aunque conservador en Nueva York cabe ser como liberal en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? pero él dijo, sí, yo sí, yo sí creo en Dios, pero lo que dice la Biblia es más simbólico que verdadero, o sea, eso es lo que provoca la duda, y entonces él dijo, pero ¿cómo así? Pues discúlpame que te diga esto, pero me parece extraño que yo, que no soy judío, crea tu Biblia, yo sí creo, porque yo fui y la probé, ¿cómo es posible? bueno, hubo una discusión ahí en el avión, pero el punto es este, el punto es que cuando se presentan falacias, provocan duda en la gente, porque uno dice, ¿qué diferencia hace en Egipto, en Arabia, qué importa? Pero a la gente que sí le importa, le va a provocar duda, entonces, ¿qué es lo que encontró? Estas personas fueron a la península del Sinaí y no encontraron, y lo que no encontraron es un valle, lo que encontraron en el valle es, ok, este valle es demasiado angosto para que tres millones de personas acampen acá, esto no puede ser, y ahí se quedaron casi un año, claro que un año, entonces, no puede ser que aquí no haya espacio para tanta gente. Otra cosa es que la península del Sinaí, aún en la época de los faraones, era todavía territorio egipcio, o sea, que los faraones, el faraón podía seguirlos o, aunque se murieron en el, en el, en el cruce del mar, pero había más gente y todavía están en territorio egipcio, entonces, eso también pone en duda, qué raro, no hay cueva de Elías, el tamaño, la altura del monte es muy bajo, porque si alguien se para hasta arriba, uno lo mira, entonces, si Moisés subió arriba y ellos lo estaban esperando, ahí lo miran, o sea, no era tampoco lógico, y no hay ningún rastro de que haya pasado por ahí, pueblo, israelitas, nada, de nada, de nada, de nada, ningún rastro, nada, eso tal vez podría ser como comprensible por tantos años que habían pasado, pero, pero nada, de nada, o sea, tenía que haber algo, unas marcas del río, de agua, nada, la roca donde salía el agua, ninguna marca, o sea, qué raro, qué raro, nada, nada de nada, entonces, pero, ¿de dónde sacaron que era ahí en Egipto? Hay varias teorías de dónde comenzó, pero más o menos, la más antigua es cabalmente del año trescientos y pico del siglo IV, Elena, madre de Constantino, el emperador romano, es el primer emperador romano que se convirtió a cristianismo y la madre se dio a la tarea, ya tenía como 70, 80 años, pero la señora, ella quería ir a la tierra santa y quería ir a donde nació Jesús, entonces, quiero ir a marcar dónde está Belén y quiero ir a marcar dónde está la iglesia y ahí voy a hacer una iglesia y quiero ir aquí y quiero ir allá, bueno, fue a la tierra santa a decir dónde fueron las cosas, pero, ¿según qué? Según el consejo, según lo que ella sintió, o sea, esa fue la opinión de ella y era una señora mayor, ¿verdad? Entonces, ella fue y dispuso dónde son las cosas, eso en Israel ustedes lo van a ver, ah, Elena dijo dónde tenía que ser, aquí Jesús nació, entonces, aquí estaba el pesebre, y dice, ¿y por qué? Porque sí, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, pero alguien le dijo o sintió, no sé, ahí fue, aquí fue, y ella fue la que decidió, Elena, madre de Constantino, y algunos dicen que ella fue la que dijo lo de el monte Sinaí en la península de, en esa península de Egipto, pero no hay prueba de que ha llegado hasta ahí, entonces, tal vez no está tan claro si fue ella o no. Lo que sí está claro es que en el año 500, en el siglo VI, se construyó un monasterio, y lo que sucedía en el siglo IV y V, hubo un movimiento de los, no sé si ustedes han oído este movimiento, de los padres del desierto, que era, mucha gente le dio por irse a las montañas, irse al desierto, a refugiarse, ¿por qué? para meditar, para llevar una vida monástica de meditación, lo cual, qué bonito, ¿verdad? Y es voluntario, quien quiera hacerlo, ¿verdad? Lo pueden hacer, y era, era retiro, era una vida de retirarse como Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, ellos quisieron hacerlo y como un estilo de vida, muchos lo hicieron, o sea, fue como una moda en esa época, y entonces, unos monjes fueron cabalmente a la península del Sinaí, donde supuestamente estaba este monte, ellos iban por todos los montes, lo interesante es que había un grupo de monjes en este sitio y en el otro monte, que vamos a ver posteriormente, entonces, habían en los dos lados, ¿por qué resaltó este? Porque vino el emperador Justiniano, posterior a Constantino, y él mandó a construir un monasterio fortificado, ¿por qué? Porque los árabes del desierto, los nómadas, que en aquella época todavía no eran islámicos, porque todavía no había venido el islam, pero previo al islam, habían, eran bandas de árabes merodeadores del desierto, y atacaban a quien, le pudieran robar algo, lo atacaban, entonces, atacaban mucho a los monjes, entonces, este emperador mandó a construirles una fortaleza al pie de este pseudo monte Sinaí, que es muy impresionante, este monasterio, y algo que tiene peculiar, que me llamó la atención, tiene la biblioteca más antigua del mundo, tiene este monasterio del supuesto monte Sinaí, entonces, es un lugar bonito, el monasterio, al pie, al pie del disque monte Sinaí, en la península del Sinaí, ok, pero fueron los padres del desierto que comenzaron este movimiento, y desde ahí se cree que este es el monte Sinaí, porque les decían, ay, aquí, ¿qué es? Estamos en la península del Sinaí, es el monte del Sinaí, y ahí se quedaron, ok, eso fue en el siglo III, desde ahí comenzó esta tendencia del retiro, pero también, así como los monjes se fueron a este monte, en el Egipto también se fueron a otros montes, a otros lugares, y también había otro monte en Arabia, en la región de Madian, ok, entonces, estaban por todos lados, pero ¿por qué sobrevivió esta? Porque se creó una fortaleza, y la otra no, la otra desaparecieron los monjes, ok, ahora, hablando de esto, o sea, ¿por qué? ¿por qué hablar de esto? ¿por qué es importante? Ay, ¿qué me importa? Egipto, Arabia, no me importa, que al otro lado del mundo, pero es lo que yo les digo, la importancia es lo que provoca en la gente cuando comienzan a investigar seriamente, crea dudas, y eso fue lo que me llamó la atención, este peligro de la falacia y de la mentira, porque por un lado, es interesante, porque por un lado, estas historias o leyendas son leña para la religión, o sea, que animan el fuego a la religión, porque crean historias que llaman la atención, pero cuando se comienza a investigar y querer buscar la realidad y la verdad, eso es un problema, porque lo que es es agua al fuego de la fe y eso me llamó mucho la atención porque los testimonios que estaba oyendo y es gente, otro que fue, fue, era un experto en contraterrorismo que oyó esta historia del otro monte Sinaí y se dispuso a ir a investigar, fue al original, al tradicional y después fue al otro lugar, y comparar, este señor joven es experto en contraterrorismo pero imagínense que interesante su historia porque él siempre tenía el deseo de servir, de ser tal vez un marino o algo así, él quería meterse en el ejército de Estados Unidos en lugares peligrosos y especiales pero no pudo, ¿por qué? porque él un ojo no tiene la vista completa tiene mal un ojo entonces no lo aceptan en el ejército por eso pero no lo aceptan como soldado pero sí lo aceptan como algún experto entonces él se dedicó a eso y él tiene mucha curiosidad entonces comenzó a investigar y el cabal decía imagínense la gente que estudiamos esto de Egipto es gente así como un señor que hace películas un experto un contra terrorismo un ingeniero petrolero a esta gente Dios le puso en su corazón investigar esto y por ellos es que ahorita les puedo venir a compartir el testimonio de ellos y todas las pruebas que ellos han presentado para traer a luz esta verdad el día de hoy porque se mantuvo oculto eso es bien interesante porque todos concuerdan con que Dios permitió esto para proteger el lugar original pero el peligro que tenemos que mencionarlo es de creer una falacia una leyenda que nos lleva a perder la fe todos ellos estaban perdiendo la fe cuando comenzaron y llegaron al monte Sinaí original no original sino el tradicional y ay ay será que la Biblia es verdad ahorita yo pensaba venía pero no concuerda que delicado es eso a mi me impresionó mucho eso entonces se los quería mencionar y ok pero lo interesante es que ellos comenzaron a investigar investigar más profundamente pero de donde viene esta leyenda y vieron ok puede ser Elena la madre de Constantino pueden ser estos padres del desierto que ellos simplemente fueron ahí y comenzó la leyenda comenzó la leyenda la creyeron la multiplicaron y ahí se estableció y corre la historia pero comenzaron a investigar antes de eso y resulta que otras personas historiadores ya han mencionado de otro monte Sinaí que no queda en Egipto sino que en otro lugar Filo de Alejandría que es un filósofo judío en el tiempo de Jesús él dijo ah el monte Sinaí que está en Arabia ok José fue historiador judío pero sí el monte Sinaí que queda en Madián no está hablando de Egipto Claudio Tolomeo geógrafo romano también hizo mapas en el siglo II y mencionaba que el monte Sinaí estaba en Arabia Eusebio historiador de la iglesia también habla de esto ok entonces ¿qué está pasando? o sea si hay hay pruebas de antes pero ¿por qué se creyó esa leyenda? no les llama la atención es muy interesante eso ¿por qué de estos dos mil últimos años se ha creado y se ha promulgado una hay un montón de gente cientos de gente que van a visitar el monte Sinaí en la península del Sinaí y yo hasta he tenido tentación de ir menos mal que no he ido me ha frustrado seguramente ok ¿qué es esto? o sea ¿por qué? ¿por qué no? ok y Jerónimo también teólogo eso un poquito posterior también él mencionó que estaba el monte Sinaí en Madián entonces hay pruebas y hay hasta historia que apunta hacia eso pero la iglesia misma ha promovido esta leyenda entonces ¿qué está pasando? eso tenemos que revisarlo ok pero sigamos sigamos leyendo viendo acerca de estas dos posibilidades del lugar está la península del Sinaí y en la punta está el monte Sinaí tradicional de un lado está el Golfo del Suez del otro lado está el Golfo de Agba si y dónde está el otro monte Sinaí está del otro lado del Golfo de Agba en un monte que se llama Oreb en árabe en árabe en árabe se llama Jabalutz es otra cosa ¿verdad? les voy a mencionar el nombre después pero vayamos a la Biblia o sea qué es lo que la Biblia dice y hacia dónde nos apunta la Biblia leamos lo que es más claro es de dónde comienza a mencionarse este monte y otro nombre que recibe es Oreb y ahí vamos a ver la primera vez que aparece es con Moisés y fue cuando él recibió el llamado el llamado de la zarza ardiente ¿en dónde estaba Moisés? bueno él estuvo en Egipto pero 40 años huyó huyó de Egipto porque había matado a un egipcio fue salió de Egipto y a dónde se fue la Biblia nos cuenta que se fue a un lugar que se llamaba Madian ahí en Madian conoció a esta familia de Getro y a sus hijas se casó con una de las hijas lo encontró en un pozo el pozo todavía existe en Madian ok y y en este lugar Madian que es en Arabia ahora ahí estaba ahí estaba Getro y ahí estaba Moisés y la narrativa de la Biblia habla que Moisés un día tomó a las a las ovejas porque él cuidaba ovejas 40 años estuvo cuidando ovejas de los 40 a los 80 y en este día él salió y fue al monte porque en el verano en estas partes áridas del mundo cuando cuando viene en el verano ya no hay ya no encuentran pasto en los valles tienen que ir a las montañas donde todavía hay un poco más de rocío un poquito tal vez alguna brisita del mar o de algún lado que todavía queda un poquito de pasto entonces tienen que subir a los montes para buscar pasto para los robaños y eso fue lo que hizo Moisés Moisés fue y subió a las montañas para buscar pasto y que se encontró con el señor con una zarza ardiente y que el señor le dijo ve a Egipto porque yo te escogí para liberar al pueblo del esclavito ok pero donde donde está él y vamos a leer en exodo 3 dice Moisés apacentaba el rebaño de Getro su suegro sacerdote de Madian sabemos que está en Madian con su suegro y su familia dice y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb el monte de Dios Oreb y Sinaí tal vez no es pero en la Biblia es sinónimo y lo que están explicando estas personas que fueron a estudiar este lugar es que Oreb es una cordillera que hay diferentes picos y uno de esos picos es el que es Sinaí que los aras lo llaman de otra ¿saben cómo lo llaman? el monte de Moisés el loba ok ese es cabalmente ahí donde vio la caza donde vio la zarza y donde pero miren lo que dice después porque cuál fue el mensaje que Dios le dio a Moisés en este momento y este es significativo para lo que estamos hablando de la ubicación él le pidió señales pero dijo una y la señal y la señal para ti que soy yo el que te ha enviado será esta cuando haya sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte ok ¿dónde estaba ese monte? en Madian ¿en Madian dónde queda? en Arabia ok es claro la Biblia no sé o sea ¿por qué estamos creyendo leyendas con la Biblia tan clara? y eso no es la única la única señal de esto y es lo que les mencionaba cómo le llaman los locales la gente nativa y local de este lugar de estos montes de Orebo Sinaí Jabal Musa Musa es Moisés Musa ok monte de Moisés otra escritura bíblica clarísima es que más claro podría estar fue Pablo Pablo lo escribió en Gálatas y él escribió muchas cosas muchas cartas y vamos a leer al final de la clase algo que escribió él con respecto a este monte Sinaí a Arabia pero miren lo que él puso o sea directamente clarísimo el monte Sinaí que queda en Arabia ok hay duda alguna entonces o sea ¿dónde está el monte Sinaí? en Arabia tal vez ya comenzaba tal vez lo tuvo que decir monte Sinaí en Arabia ¿por qué? porque tal vez ya comenzaba alguien a creer que otro monte pero no o sea Joséfo no decía nada ni ni Claude Ptolomeo ni los historiadores de esa época de la época de Pablo de la época de Jesús sabían dónde está el monte Sinaí pero gracias a Dios vino Pablo y lo escribió el monte Sinaí en Arabia y lo menciona por toda la lección que estaba hablando ¿verdad? que no vamos a entrar ahorita es otra otra clase entera pero lo interesante es que lo que yo quiero que vayamos viendo es cómo fue que se fue torciendo y cómo fue el verdadero proceso de los israelitas y cuando el que comenzó a investigar este tema fue un señor que se llama Ron Wyatt y este Ron Wyatt no le sé la historia de antes pero él sí por casualidad él descubrió dónde los israelitas cruzaron cuando salieron de Egipto o sea cuál fue el lugar del cruce del Mar Rojo o sea él le intrigaba eso y él fue a investigar y comenzaron por el el golfo de Suez pero ahí hay como que no, 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 no sé no no había en un lugar y no habían pruebas de nada y estaban buscando y buscando no había ninguna prueba ningún rastro de nada pero este señor dijo bueno veamos del otro lado en el golfo de Acba en lugar de en el golfo de Suez entonces comenzó él fue a alquiló una 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 lanchita y en esa época en la época que es que Dios como abre los tiempos verdad justamente en el tiempo que él fue fue creo que en los 80 no estoy mal pero fue cuando los israelitas tenían control de la península de Sinae yo no sé si ustedes sabían eso pero en el en la guerra hay una guerra del 67 que Egipto Arabia Jordania Líbano todos se unieron para atacar a Israel imagínense todos los ejércitos estos en contra de Israel estaban rodeados entonces atacaron a Israel en el 1967 y que sucedió o sea lo que sucede cuando Dios estaba al favor de Israel es Egipto perdió la península del Sinaí Siria perdió los altos del Golán y los jordanos perdieron el este de Jerusalén y otros lugares perdieron territorio entonces Israel en lugar de perder y como ser echados al mar como ellos decían se quedaron y se amplió su territorio y parte del territorio que ganó Israel en esta guerra que se llama guerra de los seis días porque solo seis días duró en 1967 ellos ganaron la península de Sinaí y la tuvieron por muchos años y por un acto de buena fe hacia Egipto haciendo la paz se lo devolvieron porque esto no es nuestro se lo devolvieron pero en ese tiempo en ese periodo de tiempo en que la península del Sinaí estuvo bajo los israelitas este señor fue a investigar entonces alquiló una lancha en Neilat en la punta sur de Israel y comenzó a ir por todo el borde bordeando todo el Golfo de Akba en la península del Sinaí viendo por dónde pudieron haber cruzado pudieron haber cruzado y encontraron una gran playa Nueva se llama y aquí caben tres millones de personas y ahí es posible que cruzaron y ahí se los voy a mostrar fotos porque cuando llegó ahí como estaba con los israelitas sí se podía bucear ahorita los otros señores que les he mencionado el petrolero el ingeniero petrolero y el otro cineasta ellos no han podido bucear aquí porque están los árabes ahora los egipcios y los árabes del otro lado y no permiten que se tome película ¿por qué será? me pregunto ok pero este señor pudo tomar foto aunque sea de mala calidad pero pudo tomar foto y miren lo que encontró de repente encontró corales en forma de lo que pudo haber sido las carrozas de qué es esto y comenzó a tomar fotos y fotos pero fue de mala calidad y después trató de regresar y él sí se metió en problemas porque cuando descubrió este paso él fue a Arabia pero no le dieron permiso y fue clandestinamente y lo metieron a la cárcel ya no pudo regresar de hecho de milagro salió de la cárcel de milagro salió de la cárcel pero ya no pudo filmar más ni más calidad porque él quería regresar pero él solo hizo él solo abrió el camino a la investigación y otras gentes han venido detrás de él investigando y trayendo a luz cosas que estaban ocultas entonces encontraron esto esto es una foto no más pero hay muchas de corales y llevaron después detectores de metal y de madera y se dieron cuenta si es en la forma de lo que eran las las carrozas de Egipto que tienen también pruebas ahí en los museos entonces todo coincidía pero eso aquí no se acaba la historia porque ah pero pudieron haber cruzado aquí pudieron cruzar allá y no resulta que en el golfo de Acba tiene una peculiaridad que es es muy profundo pero va profundo profundo y de repente a la mitad del golfo sube el nivel como una meseta y de repente vuelve a bajar o sea viene el lat baja una meseta donde está nueva donde está cabalmente ese lugar donde pudieron acampar donde encontraron el coral con estas posibles carrozas de los egipcios ahí abajo y de repente otra vez baja esa es otra prueba aquí pudieron fácilmente porque si hubiera sido un poquito al norte un poquito al sur donde el señor abrió el mar rojo dijeron tenemos que bajar hasta allá abajo que miedo o sea no era solo era como ese barranco no no porque donde Dios abrió el mar rojo no fue en cualquier lugar fue en este corredor que Dios había preparado desde que creó el mundo ¿verdad? aquí van a pasar los israelitas cuando salgan de Egipto porque ya sé lo que va a pasar imagínense o sea no era cualquier lado el mar rojo de verdad o sea esto ya de por sí es un milagro entonces este señor encontró esto y dijo wow entonces momentito si aquí cruzaron el mar rojo entonces la península del Sina la historia no es en la península del Sina sino que era en el otro lugar y ahí fue donde él quiso ir a averiguar y lo metieron a la cárcel ok entonces veamos un mapa de cómo fue la trayectoria o sea salieron de Egipto del delta del Nilo que es donde se expande el río Nilo para desembocar en el mar y ahí era una tierra fértil donde estaban los rebaños de los israelitas ahí vivían en la tierra de Gosén salieron de ahí pasaron por el norte o sea no por el mar sino al norte que hay un paso de tierra y cruzaron y cruzaron el desierto y fueron a esta playa que se llama Nueva y pasan por un cañón y es interesante para llegar a esta playa que se llama Nueva tienen que entrar por un cañón y ahí es como el ustedes conocen las cañones ¿verdad? o sea es como una montaña montaña pared de montaña pared de montaña y aquí voy caminando en medio que estaban caminando así los israelitas hasta que llegaron a la playa de Nueva y Nueva se abre se abre la playa y ahí podían acampar y ahí fue donde los el ejército egipcio los está persiguiendo pero imagínense los israelitas estamos ya vienen los el ejército egipcio y de repente están en este cañón ¿verdad? y de repente se abre el cañón pero ¿qué encuentran? el mar literalmente entre la espada y la pared entonces ahí se sintieron morir pero el señor puso ese muro de fuego hasta que ellos pudieron cruzar abrió el mar rojo o sea todo este milagro ¿en dónde? en este lugar donde hay una pasadizo de arena para que puedan cruzar al otro lado ¿y dónde se quedaron las carrozas? ahí y ahí están las pruebas porque los arqueólogos han estado investigando el otro lado tradicional del cruce y no he encontrado pero nada absolutamente nada entonces eso ha provocado dudas entonces ¿dónde cruzaron? ¿dónde cruzaron? ¿en Nueva? y llegaron a la península arábiga en Arabia al lugar a la región conocida como Madian hace sentido ¿verdad? fíjense que este petrolero y su esposa tenían dos hijos chiquitos en esa época que fueron cuando vieron esa película celestial que tuvo y deseó ir a a Egipto a conocer el monte Sinaí y él cuando llegó así como y la esposa quedó así como ups está muy frustrado porque de verdad o sea él estaba esperando ver todas las señales y no encontró nada y estaban así como bueno disfrutemos de nuestra ocasión estamos acá y el señor comenzó a sacar citas divinas lugares donde donde se detuvieron alguien los contacta les habla están están obligados básicamente a pasar fuera de Arabia porque es parte de la permiso de trabajo que tienen que pasar no sé cuántas semanas fuera de Arabia o sea van a trabajar ahí y tienen que pasar unas semanas y regresan entonces tenían que matar tiempo pues se fueron ahí a un resort ahí en el el golfo de Aspa pues ahí lo tenían planeado pues disfrutemos del tiempo pasaron unos días y en esos días miren esto había una tiendita verdad ahí en en este lugar y estaban yo no sé si no iba o más al norte y fueron a una tiendita chiquitita pero dice que en todas las tiendecitas hay recuerditos souvenirs verdad de Egipto y también libros que hablan de los fararones de las de las pirámides y y en eso la señora le llamó la atención un libro que era diferente a todos los demás ¿verdad? que no trataba de de Egipto sino que decía las minas de oro de Madian y dijo qué raro entonces dice que lo agarró nomás y comenzó a ojearlo y de repente al final era un libro de 1800 viejísimo entonces un mapa viejo al final y después se da cuenta Madian que queda en Arabia las alarmas en su cabeza y qué o sea entonces se lo enseñó el esposo mira o sea Madian estamos buscando el monte Sinaí que está en Madian te recuerda lo que leímos ¿sí? ¿dónde está Madian? no estaba ahí en el monte Sinaí no estaba en Arabia y ahí bueno comenzó la cabeza a rodar ¿verdad? y dijeron estamos buscando el monte Sinaí en un lugar equivocado y después se fueron a este día todos emocionados ¿verdad? y comienzan a contactar a gente que les está diciendo de esa posibilidad y de repente regresan al otro día una tiendita para comprar papalinas aguas gaseosas algo así y estas souvenirs y dice que vuelve a ir a la librera y encuentra otro libro que no está el día anterior que hablaba del monte de Dios ¿en dónde? en Arabia y que esta persona este arqueólogo estaba señalaba que podía estar en este lugar ¿qué es esto? y no solo eso sino que aparte una persona que conocieron ahí acababa de conocer a Ron Wyatt que acababa de estar ahí y que le había dejado un mapa de dónde podía estar ellos están no puede ser o sea no puede ser o sea ¿qué está pasando? ahí sí es el Señor abriendo haciendo milagros en el camino y abriendo el paso para que se descubriera este lugar y se hiciera también se tomaran fotos porque no habían fotos de calidad ¿verdad? ni documentación el Señor los escogió a ellos para hacer esto una de las historias que cuentan yo creo que van a tener miles hasta hicieron una serie de cuatro horas unos videos de testimonio cuentan que iban oigan esto es que es impresionante iban en el desierto y como tenían que caminar tanto en carro 15 horas 20 horas a la vez entonces llevaban una yo no sé cómo una cafetera portátil se lo conectaban con el los cigarros o sea ahí le jalaban la electricidad la electricidad del carro para calentar esta cafetera una de las cosas es que yo no sé cómo lo hizo pero ok porque necesitaba café para poder aguantar tantas horas resulta que por tanto que lo usaron se les fundió el fusible fusible se llama fusible ok se fundió se fundió y el uy que vamos a hacer entonces dice que se pararon a la a la par de la carretera en en una parada pero la parada que es es un espacio extra de cemento con un basurero y desierto 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 o sea no hay nada entonces bueno paremos descansemos un rato ala que mal veamos esto de repente en algún lado encuentro un fusible busco en el carro nada no tenemos fusible y el niño era chiquito y voy a explorar por ahí y de repente papá mira lo que encontré un fusible del calibre que él necesitaba ¿qué? pero imagínense él tan incrédulo como que si no fuéramos nosotros él tan incrédulo él dice él dice ay pero de plano de estar quemado alguien que le pasó lo nuestro estaba sirviendo o sea ¿cómo es posible? un posible o sea son cositas así que os cuentan que o sea es decir de verdad Dios está abriendo el camino y los usó a ellos y por qué porque es el momento porque es el tiempo que son las personas no escogió a los arqueólogos porque los arqueólogos tienen mil dudas ¿verdad? y ya se cerraron la cabeza ¿por qué les digo eso? no es por mala mala gente sino esta pareja fue a Jerusalén al Museo de las Antigüedades para presentarles las fotos y todas las pruebas que ellos tenían de lo que habían descubierto en el Monte Sinaí y el señor el director del museo les dijo no hombre ustedes no entienden eso son leyendas ustedes no van a encontrar el verdadero Monte Sinaí entonces él dijo pero si yo les estoy traiendo las pruebas aquí están las fotos aquí están los videos nosotros estuvimos ahí aquí están las pruebas véalas no, no las voy a ver ok que científico ¿verdad? así son la mayoría de los arqueólogos porque no quieren saber la verdad ya tienen lo que les enseñaron y se quedaron trabados con ese cassette y no quieren saber la verdad y eso es clave en esto es tener la disposición realmente quiero saber la verdad o no o me voy a quedar creyendo las leyendas que me han dicho y esta gente aunque llegaron a un punto de duda todos estos ellos dijeron pero está poniendo en duda mi fe y todo lo que he creído pero ellos dijeron no sé vamos a seguir adelante porque vamos a encontrar aunque sea que yo descubra digamos ese es el valor que uno tiene que tener aunque sea que descubra que la Biblia es una leyenda yo tengo que saber si es o no es una leyenda pero tengo que probarlo y vamos para adelante a buscar la verdad eso es lo que se requiere para encontrar la verdad y es poner en duda y en cierta forma y va va conectado con este tema he tenido momentos así pero me han enseñado esto pero el hecho de seguir hacia adelante es ok pero pone en duda todo lo que me han enseñado pero me va a alejar de la gente con quien yo me reúno pero quiero saber la verdad o no para adelante ok no importa vamos para adelante y ahí es donde vienen los rompimientos y el descubrimiento de la verdad pero hay que ser valiente para hacer eso y de eso se trata básicamente el mensaje del monte Sinaí y esto es interesante o sea que toda esta historia esté sucediendo en torno a descubrir a votar las falacias de un falso monte Sinaí descubrir un verdad monte Sinaí entonces donde cruzaron las pruebas indican que fue el golfo de Agba y ahí cruzando adivinen que está ahí cerca el monte Sinaí el verdadero pero ok aquí estas personas no sabían y que hay más allá porque era básicamente terreno no no explorado no explorado entonces cruzaron y así como les dije que había un cañón del lado llegando a la playa Nueva también del otro lado se forma otro cañón entre las montañas y cruzando este cañón otro cañón a través de las montañas se llama Balsafón esto es de ese corredor cañón lo lleva a un oasis o sea termina ese paso a través de esas montañas y el cañón lo lleva a un oasis y de repente ay que bonito que raro ver un oasis acá y de repente van a ver y ay hay muchos pozos hay muchos pozos ¿cuántos pozos hay? 12 ok y también hay muchas palmeras ¿qué es esto? sino el lim cuando cruzaron el Mar Rojo la Biblia dice que pasaron por este lugar Mara de plano que había un riachuelo o una laguna ahí de agua estancada no la podían tomar porque ellos descubrieron que van en el camino unos riachuelos que tenían agua pero era muy salada como que estaba contaminada por mucha sal del área ¿cuándo llegaron a siguieron el camino? y llegaron a este lugar donde hay un oasis con 12 pozos y eso es cabalmente lo que dice la Biblia 12 manantiales ahorita ya es forma de pozo pero cabalmente en medio de nada aparece este oasis ¡uh! coincidencia comienzan a chequear a ir chequeando cosas que van coincidiendo lo que dice la Biblia con lo que lo que están viendo siguen el camino y pasan por muchas cosas las pruebas en el desierto pero hay un punto clave que estaban buscando todos una roca una roca grande de donde salía el agua encontraron la roca y no solo encontraron cualquier roca esta es es como de tres pisos de alto o sea uno la mira puede ser una no es gigante gigante y es interesante porque la descripción en Isaías habla dice hizo que porque la tenía que la historia en Éxodo 17 dice que Moisés tenía que golpear la roca y de ahí salió pero miren lo que dice Isaías 48 hizo que brotara agua de la roca para ellos partió la peña y las aguas corrieron o sea que no solo está el melaro sino que aparte encontraron la roca y la roca partida y no solo eso sino cuando se acercaron a esa roca bueno que se tardaron un poquito en subir a este lugar se les voy a enseñar donde está como en el panorama de la montaña atrás está el oreba esa cordillera y los montes que van a dar al monte de Sinaí ok ahí está en este contexto está la roca cuando subieron arriba vieron que había que las las rocas las piedras que están alrededor estaban listas así yo no sé si ustedes han ido a una catarata con mucha agua o ríos donde hay muchas piedras y ustedes se acercan y ven que la roca está lisita lisita de tanto pasar el agua y tanto pasar el agua va erosionando y va alisando las piedras todas las piedras de río son lisitas y muy lindas ¿verdad? ¿por qué? porque es el roce con la arena y con el agua pues ahí encontraron eso las piedras curiosamente lisas lisas como que si pasó agua y cantidad de agua ahí y había lugares como viéndolo desde arriba como que se miraban riadas como por donde corrió el agua y esto es refidim ok otro cheque del camino check cuando en el otro lugar nada coincidía ok van más coincidencias el deserto de zinc ok más al norte vamos seguimos caminando ¿verdad? y seguimos probando los lugares que coinciden con la narrativa bíblica otro lugar es cuando ya llegaron al pie del monte Sinaí un gran valle ok ah ok aquí si caben tres millones de personas aquí si pudieron acampar ok otra coincidencia otro cheque comprobado cuando ya subieron al monte Sinaí se dieron cuenta de algo curioso que estaba el color era rojizo amarillo rojizo y en la punta había una sección del monte Sinaí propio que estaba negra las piedras eran negras entonces por curiosidad las partieron y adentro no estaban no estaban de ese color solo era la parte de afuera entonces ¿qué significa esto? o sea esa es otra cosa que estaba quemado el tope y por qué pasó esto en Éxodo 24 dice la apariencia de la gloria de Jehová como les dije la presencia de Dios bajó ahí pura como fuego consumidor dice la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte quemó la punta de la cima del monte otra prueba y así siguieron después estaban buscando tiene que haber una cueva una cueva no la encontraban porque ellos estaban buscando en la parte de abajo pero resulta que van a buscar y de repente ven para arriba ahí está la cueva y sí es lugar espacioso para que alguien pueda dormir adentro muy espacioso varias personas pueden dormir adentro entonces otra cosa que van tachando y esto no está en Éxodo sino que en Reyes se recuerdan que habíamos hablado de Elías y Elías ahí huyó después del encuentro con los profetas de Baal y habla en 1 Redes 19 dice caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb esto está estamos hablando de Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios y ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche ok esta era otra señal del monte Sinaí que no está en el otro tradicional esto es esto es lindo porque Elías o sea Elías fue ahí ¿por qué se fue? porque después del encuentro se recuerdan que acabamos de ver esto del encuentro con los profetas y el fuego que cayó del cielo para consumir el holocausto ok hasta las piedras consumió ¿se recuerdan que lo leímos? pero ¿por qué él huyó? o sea huyó porque estaba huyendo de Jezabel que lo quería matar pero ahí pudo haberse quedado en Israel en alguna cueva muerto no sé por ahí pero no ¿por qué fue hasta Oreb? porque ahí la Biblia dice que él estaba deprimido y él fue y no quería no quiero comer que coma y comió y después caminó esos 40 días y 40 noches hasta que llegó a esta cueva ¿en dónde? en el monte Sinaí ¿verdad? y él ¿por qué fue ahí? porque él fue a encontrar Señor solo yo quedo solo yo quedo y él dijo el Señor le dijo ¿qué haces acá? o sea porque dice que le dio de comer y después es toda una historia súper simpática porque le dio de comer va después ok vuélvete a dormir a descansar ok ¿qué estás haciendo acá? le dice Dios como que Señor no te estaba diciendo pues que solo yo quedo 7 mil personas no han doblado sus rodillas así que regresa a trabajar ¿verdad? vamos nada de estarte quedando aquí vamos para allá pero él fue a encontrar la respuesta ¿a dónde? al monte Sinaí Elías seguimos otro cheque ¿verdad? ya o sea ¿a quién nos podríamos quedar casi que reposando de plano que sí pero no hay más pruebas está el altar de piedras encontraron no es un altar propiamente pero sí están las piedras cabal como describe la Biblia que no estaban trabajadas ni labradas también hay hay una coincidencia con es un caminito que los este señor petrolero ingeniero petrolero él lo entendió dice que él trabajó él viene del campo y él sabe cómo lo de la crianza de animales y todo eso y la cuando matan a los animales tienen que hacer caminitos y que el que viene detrás animal no vea lo que va a pasar al próximo animal porque si no se van a asustar entonces los ponen en un caminito un cañoncito y después cruzan el el caminito que llevase al altar eso porque él lo sabía dijo ay esto es eso porque en nuestra finca lo teníamos o sea él era indicado para ir a este lugar y entender lo que iba a haber entonces entendió lo de las piedras que decía eso entendió este caminito especial para los animales y otro lugar que encontraron cercano que lo están vinculando con el lugar del becerro de oro esto es tal vez como un poco más de interpretación porque uno ve eran como jeroglíficos en las piedras tallados y son animales animales así primitivos que uno mira en la cueva de Altamira en España o algo así uno ve animalitos así pero habían detalles interesantes que lo conectaban con Egipto entonces que hacen ver que si era de gente que venía de Egipto y que hacía un egipcio aquí los israelitas que venían de Egipto y por qué lo vincularon con el becerro de oro porque queda cerca del monte Sinaí pero no no ahí como que en la base sino que un poquito al lado y también encontraron unas grandes rocas que pudieron servir como el altar para sacrificarle a este becerro de oro y hay una base donde pudo haber estado algo pero como que fue pulverizado y uno fue machacado o algo porque hay una señal como redonda pero no hay nada como una roca que fue deshecha ahí y ajá sí eso coincide también con la narrativa bíblica que que el becerro de oro fue pulverizado y fue echado al agua que bebían los israelitas y se los obligaron a beber esa historia la vamos a hablar otra ocasión que es muy interesante pero otra otros indicios de eso también otra que es como que la más extraña porque en parte del cerca del monte Sinaí también en unas rocas encontraron más bien dicho en todas en varias rocas alrededor del monte encontraron estas figuras son arqueros arqueros en las rocas pero cuando ustedes miran arqueros en las cuevas de los prehistóricos digamos ustedes ven el 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 señorcito que está cazando y el animal pero aquí no hay animales sino que solo está el arquero y está alrededor en piedras en la base en la base del monte Sinaí y eso que tiene que ver uno de estos que fue a investigar que fue el que descubrió esto él fue él con otros exploradores y su y su esposa estaba en en su casa en Estados Unidos pero él tenía un teléfono satelital y la llamó y le dijo mira es que fíjate que te voy a mandar unas fotos mira esto es lo que estamos encontrando y la señora así como claro eso es lo que dice Éxodo y él ¿qué dice Éxodo? no sabía porque no la había conectado entonces dijo sí mira lo que dice en Éxodo 19 dice pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás guardados de subir al monte cualquiera que toque el monte ciertamente morirá será apedreado o asaeteado entonces entonces esto era los cuando dicen no traspasar no pase de este límite eran los los letreros antiguos de eso o sea de este límite no pase claro porque si pasa de este límite va a ser asaeteado o va a ser apedreado claro otra señal interesante ¿verdad? y entonces vemos todas estas cosas en comparación al otro al monte Sinaí tradicional entonces la evidencia apunta pero ¿por qué no ha salido a luz? ahorita los árabes sauditas sí están aquí ya lo tienen todo cercado cuando comenzó Ron Wyatt a investigar en medio del desierto hay una montaña que está cercada no se me sospechó nada de repente esta montaña cercada ¿por qué? porque no pase de este límite y hay un letrero que dice no pase de este límite y si pasa va a ser sospechado que se está buscando oro ¿por qué estarán buscando oro la gente ahí? ¿por qué será? por el becerro de oro exacto porque ahí están las bueno qué curioso ¿verdad? pero los árabes no han permitido ahora la verdad es que es como es algo puede ser un obstáculo pero que al final termina siendo una bendición porque el hecho de que ellos hayan cerrado protegió ese lugar y pudieron llegar estos exploradores del señor a tomar las evidencias para sacar al mundo esta verdad entonces al final funcionó para bien tenemos que ir reconociendo todo toda la realidad de todo este proceso desde la mentira hasta la revelación de la verdad entonces todas estas pruebas ya van mostrando cuál es el verdad de Montesinaía y esto que todavía hay muchas otras cosas que no les conté hay un encín hay un cedro en medio entre las dos montañas gigante gigante este señor petrolero dice que él conoce cedros porque desde que era niño en su finca él admiraba mucho los cedros o sea de qué casualidad entonces dice que los cedros como de 100 años son de este ancho pero este era así o sea este árbol puede tener miles de años y tiene ramas y saben cuántas ramas tiene siete como la menora o sea cosas así y otra otra cosa curiosa es que está ese cedro después hay a cierta altura están árboles de almendro y más arriba árboles de higo y ustedes van a otras montañas no hay solo aquí verdad en Oreb y en el monte Sinaí en estos dos montes que están uno a la par del otro ¿qué es esto? o sea muchas coincidencias muchos mensajes ocultos que apuntan a que este es el verdadero monte Sinaí y ahorita quiero hablar acerca de Pablo porque se recuerdan que mencionamos que Pablo fue el que mencionó que el monte Sinaí está en Arabia ok entonces en Galatas 425 les voy a leer lo que dice esta dice ahora bien Agar es el monte Sinaí en Arabia y no les voy a no va a entrar al contexto porque es muy muy profundo pero Pablo reconoció claramente que el monte Sinaí no está en la península del Sinaí sino que estaba en Arabia y en qué contexto está hablando esto Pablo y al principio de la carta de Galatas Pablo cuenta lo que le sucedió porque él era un judío y ustedes oyen la palabra fariseo y qué connotación les da o sea que 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 se imagina usted una persona legalista insoportable perseguida de Jesús verdad no no la queremos verdad algo negativo en este en esta época un fariseo no era una persona que era desagradable sino que era una persona ay esta persona sabe mucho de la ley o sea que no era necesariamente negativa pero bíblicamente sí nos ha llevado a verlo como alguien negativo pero Pablo era un fariseo y cuando describe la Biblia acerca de Pablo lo es lo escribe en Hechos en Hechos cuenta su historia y él habla la primera vez que aparece Pablo en la historia de la Biblia es cuando están apedreando a Esteban Esteban está dando su testimonio en una de las puertas de Jerusalén ustedes han ido en la puerta de los leones cerca de la puerta de Orá que estaba en la entrada y él está dando el testimonio de Jesús como había creído en Jesús y los fariseos ya había muerto Jesús y no querían que sus discípulos siguieran con este mensaje de que Jesús es el Mesías entonces cuando comenzó a dar el testimonio agarraron las piedras porque dijeron estás blasfemando y comenzaron a apedrearlo y Pablo estaba ahí Pablo no tiró la piedra sino que él estaba lo describe la Biblia como que estaba deteniendo estaba sosteniendo los mantos de la gente que estaba apedreando a Esteban en este contexto parece Pablo o sea que no es nada grato ¿verdad? Él después lo vuelve a mencionar y la historia ya después de casi que Hechos se dedica a hablar de Pablo porque Pablo en esta su celo por defender su religión ¿cuál es su religión? el judaísmo que él estaba mi judaísmo está siendo atacado por esta nueva secta que se llaman cristianos o los de la senda o los del camino ¿ok? él se sentía personalmente atacado nazarenos que él se sentía atacado que su religión y su vida está siendo atacada entonces él comenzó a atacar a los cristianos y los cristianos comenzaron a huir de Jerusalén y un buen grupo se fueron a Damasco Damasco queda lejos pero Pablo dijo a Damasco iré a traer a los cristianos y él fue a cristianos quiere decir creyentes en Jesús o sea seríamos judíos mesiánicos los judíos mesiánicos se habían ido a Damasco a refugiar y Pablo fue detrás de estos judíos mesiánicos en Damasco pues en camino iba a buscarlos a atraparlos y a traerlos a Jerusalén para ser juzgados y matarlos ok ese era su propósito de ir a Damasco cuando en el camino viene Jesús se le presenta porque me estás persiguiendo y ahí tuvo ese encuentro impresionante Pablo con Jesús él se quedó ciego por unos días entonces lo llevaron a Damasco estaba cerca lo llevaron a Damasco a la casa de un creyente lo acogió y él estaba así como ¿qué pasó acá? o sea todo lo que yo he creído ¿qué pasó? o sea lo puso en duda así como estos creyentes que fueron al monte sin ahí tuvieron muchas dudas pues así estaba Pablo en Damasco teniendo muchas dudas de todo lo que él creía y entonces eso lo vamos a leer la descripción que él hace de sí mismo en Galatas 1 dice el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre si me fue enseñado ni me fue enseñado sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo o sea Jesucristo mismo se le presentó Jesús Jesucristo quiere decir Jesús el Mesías Yeshua HaMashiach ok él se le presentó en persona en persona entonces lo que Pablo sabía era de 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 que yo lo conocí no me lo contaron sino yo lo conocí pero ¿cómo fue el proceso de Pablo? y eso es lo interesante sigue diciendo él se describe a sí mismo como un fariseo ¿verdad? y dice porque habéis oído acerca de mí de mi antigua manera de vivir en el judaísmo de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados y si ustedes se ponen a ver qué es el judaísmo el judaísmo de hecho del tiempo de Jesús por eso Jesús tenía tanto conflicto con los fariseos porque se basan mucho no solo o sea si estudian la palabra no lo voy a negar o sea si estudian la Torah si estudian la palabra pero mucha de sus de su vida diaria es extra bíblico son interpretaciones de los de los rabinos de los maestros ok entonces eso es lo que Jesús tenía conflicto con ellos porque decía pero por qué tus discípulos no se lavan las manos entonces él así como ok porque son traiciones de los hombres en la Biblia no dice entonces ¿por qué lo van a hacer? o sea Dios no lo dijo lo dijo un hombre o vamos a seguir a un hombre Jesús no seguía un hombre Jesús seguía a Dios y en eso hemos caído o sea mucho no solo en ese tiempo o sea tradicionalmente las religiones agarran la verdad de Dios le añaden y se crean religiones pero tiene es el toque del hombre no es el toque de Dios y esto Pablo era fariseo era de la tradición y él seguía la tradición de los hombres y aquí lo admite yo seguía la tradición de los hombres dice ¿cómo lo escribe? yo aventajaba en el judaísmo a muchos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados tradiciones Pablo era de estas pero ¿qué pasó con este encuentro con Jesús? a él se le vino el mundo se le derribó el mundo en un cuentazo dijo ¿qué creo? ¿qué es real? ¿qué no es real? si yo estoy percibiendo a los creyentes de Jesús y Jesús es el Mesías ¿qué veo yo? entonces entró en una crisis de identidad de existencial ¿qué es la verdad? ¿y qué hizo Pablo? entonces en ese momento el Señor le quitó las escamas y pudo ver otra vez pero ¿qué fue lo primero que hizo? leamos aquí lo dice en Galatas 1 dice pero cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles sino que fui ¿a dónde? a Arabia ¿qué hay en Arabia? está la Meca ¿habrá ido a Meca o a Medina? no ¿verdad? ¿a dónde fue? monte Sinaí y regresé otra vez a Damasco ¿qué hizo Pablo? entonces él fue al monte Sinaí o sea no había otra razón algunos dicen va a predicar no ¿qué va a predicar? él estaba en una crisis existencial o sea él tenía que ir a buscar a Dios y dijo ¿dónde lo voy a buscar? ¿dónde ha recibido el nombre de revelación de Dios directamente? yo quiero ir directamente o sea y no fue con los apóstoles para que le contaran lo que ellos creían que Jesús dijo no él dijo yo directamente quiero ir con Dios ¿y a dónde voy a ir? al monte Sinaí ¿y dónde queda el monte Sinaí? según Pablo en el capítulo 4 de Gálatas el monte Sinaí que queda en Arabia ¿y a dónde fue? a Arabia porque él tenía que aclarar su mente y encontrar valientemente la verdad ya no voy a no voy a estar buscando la tradición de los hombres voy a buscar la verdad aunque esto me esté rompiendo la cabeza y el corazón y todo o sea él fue a revisar todo lo que creía y todo lo que después ¿saben cuánto tiempo pasó? tres años pasó en Arabia y después regresó a Damasco hasta después vamos a ver que al fin después de esos tres años él fue a buscar a Pedro a Jerusalén dice tres años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él quince días ¿cómo contrasta? tres años y quince días pero no había ninguno de los otros apóstoles sino a Jacob el hermano del Señor Jacob es el hermano de Jesús que él se volvió a mí me hace como que él no era muy creyente en Jesús hasta que murió ¿verdad? porque después sale y él fue el apóstol de Jerusalén pero ¿qué es esto tan interesante? porque Pablo fue a él fue a revisar y con quién fue a revisar sus creencias no fue a Jerusalén no fue con los apóstoles fue directamente con Dios dice lo que yo he recibido no lo he recibido de hombre lo he recibido de Dios porque él fue a buscar así como Elías fue a su cueva en el monte Sinaí a buscar a Dios encontró la respuesta así fue también Pablo y donde fue la revelación en el monte Sinaí fue donde él él se dirigió para encontrar esta revelación directa del padre y esto esto me hizo pensar mucho porque como nosotros también o sea somos retados en ciertos momentos de nuestra vida pero a romper a romper paradigmas porque se nos ha enseñado por ejemplo el caso de la clase de hoy donde está el monte Sinaí y se nos ha dicho que está en donde en la península del Sinaí y de repente los hechos no apuntan a eso eso es una falacia que nos hemos creído yo de verdad estoy muy agradecida no haber ido al monte Sinaí porque aunque he querido el monte Sinaí en Egipto yo ala que lindo sería estoy agradecida no haber ido ahí porque imagínense y lamentablemente ustedes saben cuánto vamos a Jerusalén pero hay muchos lugares que son falacias también ahí ¿por qué? porque Elena lo dijo la madre Constantino porque pero cuántas cosas no creemos nosotros que son falacias y no no estoy diciendo o sea es difícil decir esto porque es poner en duda todo hay momentos en que en que lo tenemos que poner y en lo personal en lo personal yo me identifico en un momento de estos que tuve cuando me gradué de la universidad el señor me llamó a estudiar su palabra y comencé con mucha sed de estudiar su palabra y comencé a leer y a descubrir cosas que no coincidían con lo que había sido enseñado y sobre todo cuando comencé a exponerme a las raíces hebreas a estudiar yo comencé les voy a decir cómo comencé comencé a estudiar dije ¿dónde comienzo a estudiar? lo lógico por el principio ¿verdad? la pregunta ¿y cuál es el principio? Génesis y cuando comencé a estudiar Génesis comencé a investigar así con un sed de muchos lugares y también comencé a jalar estudios judíos y me di cuenta de qué valor tenían y ahí es donde se me abrió un poco el panorama de ok mametito o sea tenemos que ir ampliando para conocer más claro ellos no conocen al Mesías eso lo tenían ellos de menos pero hay que tomar lo bueno de lo que tenga cada quien ¿verdad? y ahí fue donde al estudiar la Torah y al darme cuenta que son los primeros cinco libros de la Biblia dije pero ¿por qué a mí me enseñaron que la ley ya no vale? o sea no entiendo o sea pero ¿qué tiene? ok o sea si la ley ya no vale entonces ya no es malo el adulterio ¿puedo yo mentir? o robar ¿es decir es parte de la ley? uno uno dos tres cuatro seis ocho nueve diez ¿verdad? los diez mandamientos ah los diez mandamientos no los diez mandamientos sí ah pero el Shabbat no ok ¿cómo así? entonces son nueve sí uno no o sea miren comenzaron como que hubo una crisis ya casi como que no fue al calibre de Pablo pero pero tuvo una mini crisis de de ¿qué creo yo? ¿qué es la verdad? ¿y qué no es la verdad? y yo de verdad no me recuerdo la fecha pues pero sí me recuerdo el momento general fue un año que pasé en crisis mental ¿verdad? que dije yo o sea que que he creído que me han enseñado y qué es lo que estoy leyendo y qué es lo que estoy estudiando y qué es lo la verdad que me está saliendo en la cara que voy a buscar la verdad o no la voy a buscar y yo me recuerdo de verdad así me recuerdo si yo sigo hacia si yo sigo adelante mucha gente aún puede ser mi propia familia se va a venir en contra o sea yo aquí voy a poner en duda cosas y lo quiero hacer delante de Dios pues porque uno tiene que tener ese cuidado no sólo por rebeldía porque querer tener la razón porque uno quiere tener la razón tampoco pero dije yo quiero saber la verdad o no dije señor yo quiero saber la verdad aunque me cueste lo que me cueste y es un costo a nosotros nos costó nos costaron amistades nos costaron muchas cosas o sea socialmente sí cuesta pero queremos saber la verdad a Pablo le costó pero el punto es queremos saber la verdad o no y al final o sea un año de crisis y después ok ya como que ya me ubiqué verdad hay que desechar lo que estaba que no estaba bien y eso eso es parte de lo que del proceso que pasó Pablo del proceso que pasaron todos estos señores que estaban buscando el verdadero monte de Sinaí y que pasamos también nosotros en lo personal y me recordé este es la renovación de la mente me recordé este versículo que está en Romanos 12 dice no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo bueno aceptable y perfecto esa es la disposición que nosotros tenemos que tener puede ser que nos tomen muchos años llegar como que a ubicarnos en dónde y no les voy a decir por dónde cada uno tiene que ir buscando esto pero tenemos que ser valientes de ir a buscar la verdad y parte de esto que le está diciendo mi crisis personal fue con la ley porque ya no vale no vale entonces que mi Biblia la tengo que partir en dos y votar una parte o sea qué tengo que hacer eso es pero si pero no no se entiende yo no entendía y tuve que revisar mucho todo eso y trae a lo que Jesús dijo porque Jesús mismo tuvo ese conflicto así como Pablo lo tuvo Pablo perseguía a los seguidores de Jesús Pablo perseguía a Jesús y Jesús era perseguido por los fariseos en general cuál era este conflicto o sea Jesús vino a decir la ley ya no vale porque eso era lo que le criticaban y Jesús siempre dijo una cosa yo no estoy diciendo nada en contra de la ley es en contra de las tradiciones de los hombres y hay que diferenciar y Jesús enseñaba en las sinagogas y esa es parte de lo que dijo claramente y él dijo no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas sino para cumplir y por qué por qué termino en es hablando de esto porque estamos hablando del verdadero del monte Sinaí tradicional del verdadero monte Sinaí según las pruebas pero también en el monte Sinaí es el lugar donde el pueblo de Israel recibió la Torah entonces va de la mano va de la mano este tema entonces qué vamos a creer tenemos que ser valientes y romper paradigmas y estar dispuestos a buscar la verdad y no quedarnos trabados con paradigmas de gente o tradiciones de hombres es el reto de la semana qué tal no es leve es bastante fuerte y la próxima semana les quiero compartir acerca de de la fiesta de de Shambot semanas el de que ustedes como se conocen creo es un saludo Gracias por ver el video.